Un estruendo en horas de la mañana asustó a los moradores del sector de Visorrey, pues fue aquí en la planta número 4 de la empresa eléctrica, donde tres alimentadores que despachan el fluido eléctrico al sector noroeste de la ciudad explotaron. Pedro Rogel, guardia de la subestación, fue uno de los primeros testigos. Sí, pues se hizo la llamarada. Estaba viendo nomás porque acercarme no podía. Los dos funcionadores reventaron. Según sus versiones, un elemento del cuerpo de bomberos se encontraría cerca, por lo que acudieron inmediatamente y controlaron la situación, que además del susto, no pasó a mayores. Ya estaba un miembro del cuerpo de bomberos por aquí cerca. Ya ingresó primero. El incidente dejó sin luz a gran parte de la ciudad. Sectores como el Parque Industrial, Avenida de las Américas y Miraflores permanecieron en oscuras temporalmente. La empresa eléctrica no se ha pronunciado, pues esperan el informe final que especifique el motivo del daño de estos alimentadores. Jorge Revilla, El Informativo.